Música Música Seguimos recorriendo las calles de nuestro pueblo, seguimos contando historia y ahora con este protagonista del día de hoy, estamos con Raúl Zorrivas para charlar un poquito de su vida. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Con unos pocos años de más, pero... Esto es para todos iguales. Todos iguales. Bueno, agradezco que nos hayas recibido acá en tu casa, me he sorprendido con la cantidad de material que hay para mostrar a toda la gente. Así que arranquemos a contar un poquito desde tu niñez. Quiero saber dónde te criaste y bueno, y que me cuentes algo de tus viejos. Bueno, de mi niñez he nacido en Isla Verde. Nosotros los tres hermanos, Tota, Alberto y yo nacimos en Isla Verde los tres, porque aunque no tuviera mi mamá en Isla Verde, el médico de cabecera era de Isla Verde. Así que cuando estaba por tener familia, a Isla Verde. Bien. Así que porque vivimos en Corral de Busto, y de acá vine yo de Corral de Busto, yo tenía unos cinco o seis años, en el año treinta y pico, ¿sí? Treinta y cinco. Vino mi papá y pusieron la librería y cigarrería, que es esa foto ahí, ahí donde están ahora los negocios, el tíojo de mi hermano. Sobre la nueve de julio. Sobre la nueve de julio, sí. ¿Por qué crees que se vinieron para chanear? Mira, porque mi papá fue telegrafista acá en Ferrocarril, en el año mil novecientos treinta y mil novecientos veintipico, no me acuerdo, yo lo tengo anotado. Fue telegrafista y tuvo unos tiempos cuando los ferrocarriles eran de los ingleses. Tuvo unos dos o tres años y después se volvió a Isla Verde para trabajar en Isla Verde, trabajó en Rivil, trabajó en Río Cuarto, siempre en Ferrocarril. Y después se volvieron a Corral de Busto porque los hermanos de mi mamá tenían tiendas. Entonces pusieron una sucursal en Corral de Busto y lo pusieron a mi papá de gerente. Él deja el ferrocarril para atender el negocio. Exacto, el negocio es esa casa, es una casa que está en Corral de Busto frente a la estación del ferrocarril, del lado para el centro, que hay una casa tumbada ahí, ahí era la tienda donde atendían a mi hijo y vivían ahí. Bien, cuando se vienen a Chañar siguen un poco con lo que es tienda. No, no, enseguida se puso librería y cigarrería, porque ya venía unos meses antes buscando algo para vivir, ¿viste? Y alquiló esa casa de Bessoni, que era de Roberto Bessoni, y después ahí se fue poniendo la librería, cigarrería, y mi mamá atendía también con ella, y ahí nos criamos. Vivíamos al lado del doctor Menéndez, de la familia de Menéndez, y del otro lado, del lado de la esquina, estaba la farmacia de Moreci, de Alejandro Moreci. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mis padres se llamaban Ramón, hijo de españoles en la zona de Ramón, en el límite con Francia. Y he moído. ¿Tu mamá? Mi mamá es nacida en Filmat, apellido Mattioni, Ana Mattioni. Bueno, ¿pudiste hacer la escuela primaria? Escuela primaria en la escuela de la Virgen de Sagrado Corazón de Jesús, acá de la señora de Bolo, al lado de Cucharín, ahí hasta tercer grado. Y después del tercer grado pasé a la escuela San Martín, y ahí terminé hasta sexto grado, ¿no es cierto? Y la maestra mía era maestra Margot Aspiazo, Margot Aspiazo. ¿Tus compañeros, te acordás alguno? Sí, compañeros, sí, Gaba, César Moreci, el surdo Cés, Maggi, Estrano, Tititreco, que vendría a ser la señora del Chocho Caffarato, y la señora de Don Elio Richardi, que es una barberi, también. Y me puedo ir a Noelia Sosa, casada con el negro, ¿vale? Contame, pintame un poco el centro de Chañar, ¿qué había? Y enfrente estaba la unión telefónica que le llamaban Tifal, que ahí estaba a cargo de Monclus, de que estaba Monclus, no, Nelly da Monclus, era la que atendía los teléfonos. Después por ahí, centro, ahí le decían el barrio de La Cañada, porque era un pozo, hasta la calle de Mancini, hasta la joyería de Mancini, que no era la de Mancini, ¿no? Se hundía, apenas llovía, era una batea. Así que las casas todas esas ponían un travesaño para que no entrara el agua a los negocios, porque pasábamos un auto, cualquier cosa, y se... adentro. Y en la esquina estaba Aramburi Turbe. ¿Con quiénes jugabas de chico ahí? Y de chico, y teníamos Juan Carlos Vareci, César Moreci, Estrano, Macarini, y después un poco más grande. Éramos tantos chicos. ¿Cuando llegan a Chaniar, ya se hacen hincha de Chaniarense? Sí, sí, éramos hincha de Chaniarense. Sí, porque empezamos a hacer los deportes ahí. Fútbol, primeramente. Pileta de natación, piscina, porque era la única pileta que había acá en la zona. Claro. La gente venía de firmata a bañarse, ¿viste? Como parar también en el hotelitario, porque no había hotel hasta firmar. Claro. Y sí, ahí hacíamos, con su pileta de natación, su cancha de tenis que se hizo en el año 30, la pileta de natación, cuando estaba presidente el doctor Menéndez, fue en el año 34, 35. ¿Ahí aprendiste a nadar? Ahí aprendimos a nadar todo. Primero jugar water polo, sí. ¿Quién enseñaba por ahí las primeras armas para nadar? ¿O era una aventura aprender a nadar? Era una aventura y el que sabía más se iba aprendiendo. Y si no, muchas mujeres ya sabían, porque venían del campo, como las barteros y esas, tenían tanques grandes australianos, y ya venían nadando allá a canchera, eran, ¿viste? Claro. Y entonces, te levantaban así y te hacían... Eran las profesoras. Bien. Con el trampolín de antaño que estaba ese alto arriba. No, no. Y eso era. Y la atracción era el hombre bueno, que era un verdulero de acá, que se acostumbraba a nadar en los mares de Europa, se largaba así en triple doble, salto mortal. Era un espectáculo. La gente iba a ver. Y pileta no había así, que así que la gente, muchachos venían a tomar vermú, cerveza, en la pista, y de lejos miraban la pileta, ¿viste? Claro. Algunos a ver la pileta, otros a ver la chica en maya, ¿viste? Claro. Y claro. Era un más... Era un acontecimiento la pileta. Era un acontecimiento la pileta. Y se divertían y chupaban. En esa época, cuando vos me decís que tenías 9 o 10 años, ¿ya también ibas al club a jugar? Sí, íbamos al club, sí. Pues jugábamos esos picados que vos te ponés uno contra todo, ¿viste? 10 contra 10. No era una cosa formal, ¿te das cuenta? Después sí, ya vino ya más, ¿cómo te puedo decir? Más bien... Organizado. Organizado porque ya había una segunda, una cuarta, una sexta, una reserva. Después la primera se fue haciendo, ¿te das cuenta? Y la cancha de tenis era la primera donde está ahora la cancha primera de tenis. La número uno, que está con el refugio, y está en la cancha de hockey, ahí está la cancha de fútbol, la primera. Hice secundaria en la escuela, en el Sagrado Corazón de Venado Tuerto. Acá éramos baile, estaban Belforte, Roberto Belforte casado con Mabel Santarelli, el Tito Belforte, Abel Belforte, Juan Carlos Baresi, Edilio Pinturella, Moresi. Éramos como 12 o 13. ¿Chaniar no tenía secundario o era una decisión irse a Venado? No había. No había. No había nada. Así que el que podía ir iba a Venado Tuerto, que era el que era más cerca, o Rosario, ¿viste? Íbamos con el colectivo, o si no, algunos padres que tenían autos, Juáez y papá de Juan Carlos y eso, nos iban a buscar. ¿Vos con quién viajabas? Yo viajaba, primeramente viajábamos todos con el colectivo de Marinali, que le llamaban La Flecha. Era, pasaba Chañaladeado, Cafferata, El Cantor, San Francisco, El Cantor y Venado Tuerto. Eso lo hacían todos los días el colectivo. Y nosotros veníamos cada 15 días, ¿de acuerdo? Si nos portábamos bien, si por ahí se portaban mal, te daban pena y no podías viajar a tu casa. No, 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 los curas eran peligrosos. Mujeres había un montón, también Bertel Baramburu, todo eso, Olga Belfort, también, por unas 10 o 12 iban Marta Baramburu, Josefa Pepa Baramburu, todo eso iban en el colegio Santa Rosa de Venado Tuerto. Bien. Ese título, por ahí, ¿te permite después seguir con la docencia? Claro, el título nos permitió eso, porque éramos periodistas mercantiles. Y acá buscar periodistas mercantiles no había. Si yo no iba a estudiar afuera, no había periodistas mercantiles. Eran todos sexto grado y los más viejos tenían hasta tercer grado, ¿viste? ¿En qué momento comenzás, bueno, ya a formar parte de la reserva de Chañarense? Sí, de la reserva... ¿Y primera? Sí, sí, yo jugué en tercera, en reserva y en primera en el año 52 hasta el 53, 54 y 55. Integré plantel y Chañarense, acá se jugaban dos zonas, era una Café Lata, Chañar Ladeado, Corral de Busto, Isla Verde, Montemayí, y la otra era la parte de hasta Filmate, digamos, San José de la Esquina, Arteaga. Y después los primeros de cada zona jugaban entre sí para ver quién salía campeón del año, ¿te das cuenta? Y en esos choques de zonas de venado de cosas de Filmate y Arteaga y San José, con el choque de esta zona de acá de nosotros, que jugaba también Cábana, disputábamos las finales. Y nosotros disputábamos campeón, yo cuando estando entrenador, estando jugador, no salí campeón tampoco. Y entrenador perdimos dos finales. Cuando estando jugando, ganamos el campeonato de zonas, pero después en las finales perdíamos. O con Centenario, o con Arteaga, una palabra, porque nosotros teníamos jugadores casi todos del pueblo. Era mucho en base a preparación física, ¿te das cuenta? En vez de vos veías los otros cuadros, tenías un montón de jugadores de afuera. ¿Cómo eran los clásicos de esa época? Ah, los clásicos, eran los tradicionales con un alambre alrededor, ¿viste? Sin tejido ni nada, así que, y ahí te hacían de todo, ¿viste? Si vos estabas en Corral de Buso, principalmente, y en Sporting, y Corralense. Un hilo de alambre nomás. Era un hilo, un hilo como si fuera así, de un dedo. Sí. Era un hilo así y la gente... Sin corriente, sin nada. No, 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 un hilo solo. ¿Y la policía? Y la policía, caballo. Valé, Pío Fruto, Medey, Leguizamón. Eran los policías que estaban con los caballos arriba y había un lío, una greca, y con el caballo te atropellaban. Ah, no, eran fuertísimos. Sí. Y porque algunos siempre querían entrar, ¿viste? Y saltaban el coso. El alambre, si no había nada. Sí, sí, sí. Es como si no tuviera el alambre, era lo mismo. Como jugador, nombrame algún plantel que te acuerde. Lángara, Garillo, Duirio Mayaterra, Quinto Beretti, Peti Amado, Héctor, Álvarez, el hijo del doctor Álvarez, a ver, el quinotro, el perao Gareto, después ya estuvo más viejo cuando uno era pibe, Caletti, perao Gareto, Ignacio Aramburo, Manolo Aramburo, Valerio Turinato. Esos eran de la época, de la buena época de Chañarense, ¿viste? Te estoy hablando del 40, 41, 42, que cuando ganaba Chañarense y cuando salió Independiente invicto como dos años. ¿Con esos compartiste plantel vos, con esos que me nombraste? Claro, porque tengo acá, este es un plantel. Ahora lo mostramos. Ahí debuté, tenía 17 años y 18. ¿Marcador de punta? Marcador de punta, sí, derecho. Derecho. ¿Quién te dirigía? Me dirigía el Gareto, el Gordo Galeto, le decíamos el Gordo Galeto. Sí, sí. Y después, cuando terminó de jugar, que me fui a Buenos Aires, a la vuelta, ya me fui como preparador físico y director técnico. Le llamaba director técnico porque no había curso de técnico, ¿te das cuenta? Si tenía una pequeña noción, y yo que estaba en Venado Tuerto, actuaba con un preparador físico y entrenador de fútbol, me tenía de colaborador allá. Y yo iba enganchando, sacándole algunas cosas, ¿viste? ¿Cómo llegas a Buenos Aires? Buenos Aires, y puedo empezar para trabajar, como para entrar al Banco Nación, y me dieron Buenos Aires. Y tuve que ir a Buenos Aires. ¿Vos te anotaste? Claro, inicié el rendí porque te pedían, ¿cómo te puedo decir? Un examen. Y si aprobaba, te llamaba aprobado, después de Buenos Aires, te daban, ¿a dónde te asignaban el lugar? Y a mí me llegó Casa Central, Cuentas Corrientes Particulares. ¿Cuántos años tenías? Tenía 24 años, 24, ya te digo enseguida, del año 34 al 54, 20 años. 20 años. A vivir a Buenos Aires, no es poca cosa. No. Y aprovechaba que los hermanos estos de Ila Verde, de parte de mamá de Mationi, ya vivían todos en Buenos Aires instalados. Uno con fábrica de sastrería, de tiendas, otros tenían terreno en San Isidro y Martínez. ¿Vos aprovechabas para alojarte ahí? No, me alojé en una pensión atrás del Cabildo. Ajá. Perú 89. Perú 89 era la continuación de la calle Florida. Así que yo almorzaba a las 11 y media. Cruzaba la Plaza de Mayo y entraba al banco. Más cerca imposible. Me quedaba más cerca que venir de acá al Banco Nación de Chañán. Claro. Después de esos meses, pasamos la revolución, la revolución, el bombardeo de octubre, el 16 de junio. Después vino la caída del gobierno de Perón en el 16 de septiembre. Y después de ahí, a los dos meses, me vine para acá. Cuando te venís de Buenos Aires, te venís a Nación de Chañán. ¿Con qué gente te encontraste? Carlitos Aramburo, Colorete de Estefani, Alfonso Saco, que le había trajo. Juan Carlos Clementoni, que todavía vive. Eso estamos existiendo. Un Galeano, Galeano entró después. Guzmán de gerente. Cantelmi de contador. Tito Vila de tesolero. Rosler de tesolero, también antes de que entrara Vila. Un Álvarez que trabajaba, que la señora era maestra. En el banco yo estudiaba balances. Así que cuando estudiaba balances, me daban los balances de las cooperativas y yo me iba después con el auto a revisar a Camilo, Corral del Gusto, porque no había banco Nación. Y ese era un trabajo bastante bueno. Pero también estuve en otros lados, ahí adentro, jefe de cuentacorrientes particulares, contador suplente. Y después me mandaron también a Meligüe. Porque a veces faltaba un empleado en un pueblo para reemplazar. Estando en el Nación, ¿empezás como docente un poco ahí? Claro, empecé como docente y una parte, ¿no? Porque no podía hacer todo. Claro. La educación física sí, porque me lo daban un día que yo no iba al banco. No era el horario de banco, ¿te das cuenta? Entonces sí. Pero después ya no podía más. Bueno. Entonces entraba a la mañana y nos venía bien porque el banco tenía dos turnos. A la mañana en verano y a la tarde en invierno. Así que me venía bien a mí para la clase. Al mediodía que no trabajaba, daba clases, educación física o cosas. Y a la mañana, cuando tenía que dar clases en la escuela, no iba al banco. Y era trabajar y trabajar. Y sí, y sí. Y más que era, ¿cómo te puedo decir? Una contribución para el pueblo también, ¿te das cuenta? Pero estos mercantiles no había. Había poco, ¿viste? Ocho o diez. Y te venían a pedir que le hagan un favor, ¿viste? Para sacarle... Si no, no te permitían abrir la escuela. No te permitían nada. Y te iba a ganar otro pueblo, te iba a ganar el asunto y te quedabas sin la escuela. Hiciste un montón de cosas. Estuve criadero de aves, con Nicio Favro. Llegamos a tener mil aves. ¿En qué año más o menos? ¿Qué edad tenías vos? Y trabajaba en el banco, así que los pibes nuestros iban a juntar los huevos, que eran ponedolas, a la mañana. Y yo tendría veintipico de años. ¿Todo un emprendedor? Sí, hicimos todo. Yo ayudaba poco, ¿no? Porque no, pero Nicio Favro, que sabía bien de cosas, hicimos todo el galpón, o sea, quedaba contra la ruta de caferata. Ahí teníamos todo. Ahí teníamos las ponedoras. Y después, cuando llegaba la fiesta de fin de año, tres meses antes, comprábamos huevos de doble pechuga, ¿viste? Entonces, esas partidas las vendíamos para delante de la fiesta. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Y después se las vendíamos. Vendían de Rosario, venía a Casina a comprarnos los pollos. Zorro, ¿quién era tu barra de amigos? De juventud, digamos. Uy, de juventud. Juan Carlos Vareci, Cumita Simeone, Abel Macarini, César Moresi. Y algunos más grandes, ya les explico, Menéndez, que estaban, pero eran más grandes, te das cuenta. Kleber Riboneto. ¿Cómo se divertían en esa época? ¿Qué había? ¿Bailes? ¿Qué había? Sí, bailes en Colonia, en Colonia Carlito, en Colonia, en Campo Biondi, en Colonia Valé. Y así, y rebuscarse. ¿Y en qué iban? Y el auto de alquiler, con el Cafarato, Checho Riva, Riboneto. ¿Ellos tenían auto? Eso tenían taxi, sí. ¿Qué auto tenían? Y tenía Checho Riva, tenía un Ford 35, Riboneto tenía un Chevrolet 37, Cholo Vincia tenía uno grande, no me acuerdo, que tenía bar también, pasando a Garnero. Ahí tenía un bar. ¿Qué música se escuchaba en esa época? Y música era principalmente el tango, viste. Tango, todo tango. Tango, fosso. Tango, fosso, los más aventureros bailaban al bar, viste. Sí. Tenían más habilidad. ¿Es verdad que eso de salir a bailar con alguna chica se cabeceaba? ¿Eso era real? Sí, sí, sí. Y si no te quería la chica, miraba para otro lado y se hacía la sota, viste. Sí, no te vi. No te vi, sí. ¿Era la época en que las mujeres iban acompañadas de las madres? Las madres, sí. Por ejemplo, en la sociedad italiana o el coso, al costado. Y vigilaban, una especie de vigilancia. Sí, sí, cuidaban a su hija. Sí, sí. Una cosa así. Y vos veías los programas y las propagandas de radio o las emisoras locales y decían, no faltar más, no llegar a más de las 9 y 30 horas al baile. Yo tengo programas del baile de los concriptos, después, en otras oportunidades, pero la vi mostrar, veníamos, por ejemplo, Alberto Mancione y eso, el tango, y decía, 9 y 30 puntual, puntual a las 9 y 30. Acá a las 9 y 30 están tomando el vermouth en el bar para después cambiarse. Ya, cambió mucho. Hacer la previa y pedir al baile a las 2 horas. Y vos, si ibas muy temprano, te decías, ah, mirá, qué colono. Y a mí, temprano al baile. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, dónde conoces a Chiche? Chiche, porque vino acá, falleció el padre, Ingenial Villegas. Valleira le dijo, ¿por qué no vienen con nosotros acá, viste? Somos una más familia. Y entonces, se vinieron para acá. La mamá de Chiche puso una tienda que se llamaba Blanca Nieves frente a la Sociedad Italiana, donde están ahora esos dos bares, Monetti, ahí, al lado de la cancha de fútbol. Bueno, ahí estaba en el salón que se llamaba Blanca Nieves. Y ahí vivían. Tenían el negocio y vivían atrás Chiche, Osvaldo, el gordo, blanco, y la mamá. Y yo la conozco de, de, viste, de charlar en la destina, viste, calle de tierra, frente de Valleira, de la Fuerte de Santo Espíritu. Yo estaba ahí, enfrente vivía la Marta Aramburo, la otra la Pepa Aramburo. Y charlando una, charlando otra, charlando cosas, viste. Y empezamos así, viste. Cinco años tuve un novio. Está ahí. Hasta casarse. Hasta casarse. Y al tenis empecé a jugar, al año, tenía 16, 15, 14 años. Jugaba Lenarrón, jugaba Filipe, Emilio Filipe, jugaba Bonino, que era el gerente de la usina. Era, y las verteros, porque no había canchas de tenis tampoco acá, en la zona. Tenía, sí, el corral de busto, pero en la otra no venían. Y venían unos amigos de Lenardón, de Rosario, que jugaban allá en el club regata y en el club provincial. Y entonces los invitaban y venían un fin de semana, comían asado, y jugaban sábado y domingo, y después se iban a Rosario otra vez. Te quiero preguntar, ¿en qué momento surge la agencia de viaje? De turismo, de turismo. ¿Cómo nace eso? Esa agencia de viaje. Y porque empezamos a viajar nosotros, con Chiche. Y viajamos, y digo, pucha, vamos de Turismo Sansón-Rosario a ver cómo son los viajes, para viajar, ¿no? Para, digamos, de uso particular. Para tratar un viaje particular. ¿Cuál qué viaje fuiste a ver? Y el primer viaje que hicimos fue a Bariloche, con ellos, con Sansón. ¿Qué año? Y fue en el año 50, 60, 60, 60 y pico. Yo trabajaba en el banco, y yo trabajaba en el banco, y medio día iba a la agencia. Tuvo que hacer, Chiche, un aprendizaje en Rosario. Tuvo como un mes, atendiendo gente en Turismo Sansón, para que le dieran la certificación. Porque si no, no podía poner cualquiera, Turismo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando pasó un mes, y salió como... Salió bien. Habilitada. Habilitada. Entonces, le dieron un certificado, y ahí lo mandaron a la Dirección de Turismo de Buenos Aires. Y a los dos, tres meses, llegó la aprobación. No había agencia de viaje acá. Claro. Nosotros empezamos a vender, por ejemplo, a Camboriú, que era Brasil, ¿no? Que es Brasil. Camboriú, dos colectivos, dos ómnibus. De 50 ómnibus cada uno. 100 personas en Chañaladeado para visitar Camboriú. Era uno. En Rosario me decían, ¿en serio? ¿En serio? Así decía. ¿Se tienen plata allá? Y claro, un pueblo de 4.000 habitantes, 5.000. Que mandé, ponele que haya alguno de Café Rata, que alguno de Corral de Busto, que no había agencia de viaje. Verá Bebú. Eso sí, le vendíamos nosotros, pero son pocos. Después muchos estudiantes, viajes estudiantiles. Sí. Con Sanzó. Sanzó, sí. Sí. Los colegios de Corral de Busto. De Corral de Busto. Eso ya se enteraba más chiche porque hay que tener paciencia. Que los padres, los padres hinchas más que los hijos, porque no se arreglaba nunca nada. Claro. Así que, eso sí, mucho eso. ¿Y vos dónde pudiste viajar? Viajé. O sea. El primer viaje que lo hice es más o menos afuera. El primer viaje es en Crucero, en el Crucero Costa, con el Chan Ambroke y Silvia López, que fuimos a los carnavales de Brasil, de Río de Janeiro. Hicimos escala en Uruguay, en Montevideo, después en Santos y después en Río de Janeiro, en la Bahía de Guanabara, lo hicimos con el hotel flotante. Tuvimos siete noches ahí en Brasil. Ese fue el primer viaje. Y después pedíme lo que pida. Te recorriste el mundo. El mundo, algunos no pude, porque el trabajo, porque algunos no trabajan. Si no, podía haber ido. Si el peto me imitó dos o tres veces, la India y ese no pude ir. Así que me faltó la India, la parte de Asia, pero hice todo Estados Unidos de pa y pa. España ni hay que hablar como estaba Daniel y con todos los años. Francia. Alemania. Sudáfrica. Hicimos toda la selva con los animales. La parte del Cairo, Palestina, ahora que están en lucha, toda esa parte. Yo estuve en Tel Aviv. Todo eso. ¿Quiénes son tus amigos hoy? ¿Con quién te juntás? ¿Qué haces un poco en el día? Sí, en el día. Mira, me gusta a mí la quinta, supongamos, hacer la quinta. Me gusta detenerme. Me gustaba mucho antes pintar alguna cosa. Me gustaba ahora. Y voy al tenis, practico tenis, hago natación. Yo calculo que debo ser el socio activo que practica deporte. Es más antiguo del de Sañarense, calculo yo. ¿Cuántos años tenés, zorro? 87, ahora cumplo los tres días. 87, yo no veo ninguno que vaya a nadar a los 87 años, 88. No vi. Y jugar al tenis no veo ninguno. Lo que tengo son de 50 años, 60, que yo jugaba con ellos. Claro. Gallego García, Daniel Griva, todos esos tipos. Y no conocía. ¿Y alguna peña también tenés? Sí, la de Lluvich, esa tengo. Ha sido un placer enorme. Pasamos por todas las actividades de tu vida. Te agradezco mucho. Un milagro, un milagro a ustedes, al compañero. Y no es molestia, al contrario, es un placer. De la vida es un placer. De la vida, a los peñinos. Y no es molestia, al contrario, es un placer. No es molestia, al contrario, es un placer. Y no es molestia. Y no es resinar, al contrario, es un placer. Gracias por ver el video.